Gracias, buenas tardes al pleno, a todas, a todos. Soy Vanessa Jope, abogada feminista y ambientalista, no por decisión, sino por necesidad. Provengo desde la ruralidad de un territorio históricamente postergado. Represento a 22 hermosas comunas que componen nuestro territorio. Alto Bío Bío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Curanilagüe, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel y Yumbel. En el Distrito 21 convivimos más de medio millón de personas, 554.911 según el último censo del año 2017. De ellas tan solo un 37,87% terminaron su educación básica y un 14,4% declara pertenecer a pueblos originarios. Estas personas viven en lo que las forestales han dejado sin plantaciones, en lo que ha quedado para la vida. Para estos pueblos no hay respuestas políticas, no hay Estado garante, solo hay despojo e inversión estatal en armamento de guerra para reprimir. Mientras sus voces se silencian, las empresas hacen negocio a costa de sacar los recursos del agua, esterilizar las tierras, llenar de monocultivos. Enfrentar esta realidad me hizo ambientalista. Este mismo territorio vive la violencia hacia las mujeres y ve cómo campea impunemente. Las situaciones especialmente dramáticas para las que viven en la ruralidad, en los campos, en ese mal llamado zona de conflicto, donde la protección no llega, pero en la que nuestra autodefensa se castiga sin ningún tipo de clemencia. Yo también me defendería. Nosotras también nos defenderíamos. Y porque lo sabemos, nos organizamos entre mujeres y salvamos nuestras vidas. Esto me hizo feminista. Pero el estellido social nos encontramos, nos reconocemos, nos articulamos. A partir de aquella mágica confluencia y del posterior trabajo colectivo, se constituyó nuestra coordinadora Nahualbuta Bio Bio. Ella me trajo aquí. Con quienes nos ven hoy esperanzadas, desde fuera, compartimos un sueño que es colectivo. Es el sueño de una sociedad más justa, solidaria, feliz, donde hay espacio para las personas. Una sociedad que supere la economía neoliberal, ese diseño estructural del modelo económico que es profundamente antidemocrático e injusto, que respete y cuida la naturaleza y que promueva y respete los derechos humanos, que consagre un Estado plurinacional donde el feminismo atraviese todos los campos del poder. En que todos los seres podamos vivir en armonía con el entorno y con nosotras y nosotros mismos. No podemos tener la certeza de que estos sueños se hagan realidad. Pero sí sabemos que lucharemos para materializarlos y remediar todo aquello que no nos deja vivir dignamente y que nos obliga a sobrevivir. No sé cómo podríamos construir y avanzar sin reparar las profundas heridas y dolores que este país y sus pueblos hemos vivido. No es posible esperar otros 30 años sin que exista una real reparación. Ratifico mi compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos, la lucha por la verdad histórica, la justicia y la reparación. Estas seguirán en pie. No permitiremos más obstrucciones y pactos de silencio que han sido los que han perpetuado la impunidad. La memoria no se tranza. Como feminista anhelo una constitución que permita la transversalización de la perspectiva de género, que establezca la paridad como un principio imperativo en todos los órganos del Estado y una constitución que no siga desconociendo e invisibilizando el trabajo de cuidados que muchas mujeres realizan diariamente y sobre el cual se sostiene toda la economía del país. Un país que se comprometa a erradicar la violencia machista y que levante las herramientas y políticas, las instituciones suficientes para ello. Abrazo la mirada feminista porque nos permite reflexionar sobre nuestras vidas y nuestros roles, las dinámicas de nuestras relaciones, nuestras prácticas. El feminismo que nos mueve es una invitación a articularnos como sujetas colectivos para ese fin y ser reconocidas como personas y desde luego ejercer nuestros derechos humanos como mujeres en igualdad de condiciones. Es el momento histórico también para que se reconozcan a las distintas comunidades, sus culturas, los conocimientos que tienen sobre sus territorios. Hago esta mención porque es parte de lo que soñamos para este país, que existan mecanismos que profundicen la democracia, una participación vinculante que permita el ejercicio efectivo de la soberanía y que posibilite a las comunidades incidir en la toma de decisiones y la planificación de los territorios que habilitan y que albergan sus propios proyectos, que cada territorio sea el hogar de los propios sueños de todas y todos sus habitantes. Por todo lo anterior, desde la Coordinadora Nahuel Bute y desde los movimientos sociales constituyentes, buscamos contribuir a la redacción participativa, colaborativa, representativa de esta nueva Carta Fundamental. Por ello promovemos y apoyamos el diálogo ciudadano, la investigación, la difusión informada y fundada, la comunicación pública, la participación, la organización social y la organización popular, la apertura de espacios de presentación de políticas institucionales para las y los independientes. Sabemos que nuestro mundo es y será lo que nosotras y nosotras hagamos de él. Por ello invitamos a las 154 y 154 constituyentes presentes, así como a nuestras comunidades, a tomar el destino en sus manos y trabajar responsable y colectivamente para construir la vida y el futuro que queremos vivir. Única solución, ecoconstitución. Gracias.